Hoy estamos anunciando la conformación de este fideicomiso que tiene por objeto, que tiene como finalidad esto que es la restauración de nuestro patrimonio cultural representado en el Polifórum Siqueiros. Al crear este fideicomiso, hacemos que la figura jurídica lo convierta en un bien de interés público para su rescate y garantía para siempre. Hoy estamos sentando las bases de lo que será esta plaza pública como hoy estamos presentando lo que será esta nueva vista, esta nueva imagen y por supuesto este rescate garantizado por el gobierno de la Ciudad de México y por supuesto por la parte más importante que es por la sociedad civil.